Vamos a hablar ahora con el doctor Domingo Cavallo, fue ministro de Economía aquí en la República Argentina. Ustedes recuerden la etapa de convertibilidad de nuestro país, momentos de estanflación, esto es, suben los precios si se vende menos o no se vende, estanflación, tiene un libro que se llama así. ¿Y cuál es su visión hoy en relación a esta realidad que nos toca en este momento de la historia argentina? Domingo Cavallo, doctor, buen día. Buen día, Eduardo, un gusto de hablar contigo. Gracias, igualmente, Domingo. Bueno, su visión en relación a lo que está pasando hoy en Argentina, cuénteme, doctor. Bueno, muy lamentable lo que está pasando, pero yo diría que es inevitable teniendo en cuenta la secuencia de políticas que se vinieron aplicando, no solo por parte del último gobierno, sino, en mi opinión, desde el año 2002 en adelante. Cuando se abandonó la convertibilidad y se dio marcha a la maquinita para imprimir billetes, como la idea de que eso iba a resolver algún tipo de problema, y bueno, los problemas se han ido agravando con el tiempo, salvo un periodo en el que los precios internacionales eran tan favorables que entonces hubo posibilidad más o menos de manejar la situación. Pero ahora la única esperanza es que el 10 de diciembre asuma un gobierno que tenga ideas claras respecto de cómo redireccionar totalmente el curso de la economía, que explique bien cómo va a quedar organizada la economía hacia adelante y pueda realmente, a partir de un determinado momento, cuando pueda unificar el mercado cambiario, aplicar lo que se llama un plan de estabilización, que no es una cuestión sencilla, requiere unir muchos ingredientes para poder tener éxito. Mientras tanto, como lo escribiste vos recién, cada uno, depende de la posición donde está, tiene que buscar rehacer lo que más le convenga como para alinear o atenuar los efectos negativos que esa situación tiene sobre tu actividad, sobre tus ingresos. Y no hay muchas cosas que se puedan inventar al respecto. Cuando hay una inflación desatada como esta, realmente no hay forma de protegerse. Lo que la gente hace, en la medida en que tiene algún excedente en su ingreso, es comprar bienes que puedan proteger su valor, o si no, comprar, como se sabe, dólares. Afortunadamente, el Banco Central está ajustando la tasa de interés para los que depositen a plazo fijo, pero siempre va a quedar atrasada con respecto a la inflación. Así que, un poco, es una gran alternativa. Doctor Cavallo, en medio de todo esto que estamos... Porque el tema es lo que uno se pueda, a ver, proteger. El tema es que van cambiando las reglas todas las semanas, y ahí es donde uno queda descolocado. Ese es el punto. 7,7% de inflación, ya se habla del 8% y un poco más. ¿Usted imagina una inflación mucho más alta a los pasos que vamos? Bueno, yo prefiero no hacer pronósticos al respecto, porque a veces los pronósticos se transforman en profecías autocumplidas. En mi opinión, no hay causas económicas para que la inflación supere el 7% mensual. Más o menos la emisión monetaria, incluyendo las levit, está creciendo a ese ritmo, a un ritmo incluso un poquito menor. El factor que hace que la inflación todavía sea más alta del 7% es un factor político, la dispersión del poder político y el hecho de que el gobierno tenga internas muy fuertes, como las ha tenido prácticamente a lo largo de todos estos tres años y medio que han detectado el poder. Eso agrava, obviamente, las perspectivas inflacionarias. Pero yo espero que no termine en un descontrol total. Una vez que se definan bien las candidaturas de la oposición, si la oposición explica bien qué es lo que se propone hacer, a lo mejor eso ayuda un poco a controlar la situación. Como usted plantea muy bien, el tema es político, el tema es que tenemos también una oposición que en la interna política también hay distintos encuentros y desencuentros. Sí, es cierto. Pero en materia económica, los distintos precandidatos, juntos por el cambio, en mi opinión, no difieren mucho en lo que piensan y en lo que dicen y lo que hacen sus asesores económicos. Claro, por eso sería mejor escuchar más bien la opinión de los asesores económicos más que de los propios precandidatos, ¿no? Porque ellos tienen necesariamente que diferenciar el producto. Siempre pasa así cuando hay una cierta competencia, ¿no? Bueno, el que es más claro en materia económica es Milley, el que sí sale y ya está incluso hablando de dolarizar la economía y cada vez con más fuerza, doctor Cavallo. Bueno, sería bueno que Milley y los economistas que acompañan a los candidatos de Juntos por el Cambio tuvieran mayor diálogo entre ellos, ¿no? Porque yo creo que en el futuro cualquiera que gane la elección va a necesitar la colaboración de todos y deberían conocerse y discutir un poco más entre ellos y tratar de clarificar el panorama hacia el futuro. No, el tema de la dolarización es un tema que está siendo discutido, yo diría, a destiempo, porque antes de pensar en la estabilidad del tipo de cambio, la dolarización es una especie de forma extrema de estabilizar el tipo de cambio, hay que hacer una serie de reformas y hay que lograr unificar el mercado cambiario, ¿no? Y yo creo que si pospusieran la discusión sobre la dolarización para más adelante, o sea, cuando esté unificado el tipo de cambio, y pensaran juntos qué es lo que hay que hacer para poder llegar a una unificación no traumática del tipo de cambio, ¿no? Y eso sería bueno que conversaran también los asesores económicos de los precandidatos de Juntos por el Cambio con Javier Milei que tiene ideas específicas al respecto. En fin, por supuesto un clima preelectoral no es el mejor para favorecer el diálogo entre quienes eventualmente pueden gobernar hacia el futuro, pero pensando en el bien de la Argentina, no habría que descartar también ese diálogo. Lamentablemente hay gente, me parece, dentro de Juntos por el Cambio que está predispuesta al diálogo con Milei, y otros que no, que listo y llanamente lo descalifican, yo creo que eso está mal, yo creo que tendrían todos que, siendo que no está claro quién va a gobernar en el futuro, tratar de discutir entre ellos como para preparar una eventual solución de los problemas que tenga el apoyo. Doctor Domingo Cavallo, muchos se preguntan en Ciudadano Común cuánto llevará quien sea gobierno sacarnos de esta situación, de esta realidad, si se dan las condiciones, etcétera, algunos hablan de dos años, otros de tres, y otros de mucho más, porque ya el sufrimiento del pueblo argentino ya es demasiado. Hasta hablan de convertibilidad como en los 90, y el otro día hablaba con quien usted conoce muy bien, Horacio Liendo, y me decía, sí, convertibilidad, pero distinta a la que se vivió en los 90. Sí, bueno, en cada circunstancia hay que hacer algo específico para esa... Yo creo que no se puede hoy anticipar exactamente cómo va a ser la forma de estabilizar el tipo de cambio, que es algo inexorable para poder estabilizar la economía y bajar la inflación. La convertibilidad puede ser una forma, pero antes de llegar a una convertibilidad o incluso a una dolarización, se necesita organizar bien una economía que yo denomino bimonetaria, es decir, donde además del peso, se pueda legalmente hacer todo tipo de transacciones con dólares. Y para eso tiene que estar unificado el mercado cambiario. Usted preguntaba cuánto tiempo puede pasar para que se empiece a ver la luz al final del túnel. Bueno, yo creo que un año va a ser necesario para todos los reajustes previos a una eventual unificación del mercado cambiario y lanzamiento de un plan efectivo de estabilidad. Un año a partir del momento que asuma el nuevo gobierno. Me parece que eso es un plazo suficiente. Ahora, ese año, a diferencia de lo que está pasando ahora, la gente tiene que entender qué es lo que el gobierno está haciendo y a dónde apunta el gobierno con las decisiones que va tomando. En ese sentido, la explicación que dio el futuro presidente y su ministro de Economía y el presidente del Banco Central, los tres tienen que explicar muy bien la razón de cada una de las medidas que van tomando, para que la gente entienda y se oriente y sepa a dónde se quiere llegar. Usted me habla de presidente, ministro de Economía y presidente del Banco Central. Hábleme hoy de Alberto Fernández, de Sergio Massa y de Pese del Banco Central. ¿Qué están haciendo? Yo creo que ellos no están explicando para nada qué es lo que hacen, porque a su vez el gobierno está mal enfocado en general, la economía está muy mal organizada, así que cada uno toma las decisiones que cree que son las más convenientes y se nota que conversan muy poco entre ellos. Pero hay que entender que para que un gobierno funcione bien, tiene que estar bien organizada la economía. Y esta economía está pésimamente organizada. Y ellos ya no están en una etapa de su gobierno que puedan introducir cambios en la organización económica. Porque aunque fueran buenos cambios, la gente no los va a creer. Por eso yo, más que hablar de lo que está pasando ahora y de lo que puede hacer este gobierno, que es muy poco, pienso que hay que trabajar para que el próximo gobierno pueda realmente resolver los problemas. No le pido futurología. Yo no estoy hablando mucho, Eduardo, yo no estoy hablando mucho. Prácticamente no he salido por ninguna radio. Esa es una de las primeras veces que lo hago, a pesar de que me llaman de todas las radios prácticamente todos los días. Porque tampoco hay cosas muy constructivas que se puedan decir sobre este momento. Y hablar del futuro, eso me parece importante, pero en un clima también de competencia entre los candidatos es también difícil hacer un aporte constructivo. Lo entiendo. Ahora, doctor Cavallo, estoy mirando los canales de noticias y los portales. El dólar blue tocó los 440 pesos y el ciudadano común con un peso totalmente deteriorado. Estamos mirando eso. Está bien, está mal. Futurología no le voy a pedir. Pero difícilmente baje ese valor del dólar peso. Y estamos realmente preocupados. Por eso es importante escucharlo. Bueno, va a comenzar a bajar el día que un gobierno, que no va a ser este, anuncie buenas políticas hacia el futuro. Porque en realidad hoy el precio del dólar ese de 440 es, en mi opinión, demasiado alto. Pero puede llegar a ser bastante más alto. Hasta tanto quede claro cómo se va a manejar la economía hacia el futuro. Una vez que se anuncie cómo va a quedar la economía hacia el futuro, y sobre todo si son buenas las políticas, el tipo de cambio libre, digamos el blue, va a tender a estabilizarse e incluso puede llegar a tender a bajar. Pero mientras tanto, mientras siga este gobierno, lo más probable es que siga subiendo. Pero sí, no quiero agregar más incertidumbre y más negatividad a una situación que ya es de por sí muy mala. Doctor Recabaló, Daniel López lo saluda, lo escuchaba con atención. Y a propósito de esto último que está diciendo, una de las grandes preguntas hoy en día es si el gobierno llega a evitar una devaluación brusca hasta diciembre. ¿Usted cree que está en condiciones por cómo lo ven estos días? Yo creo que lo que tendría que hacer el gobierno en materia cambiaria es unificar, primero, todos los dólares comerciales que ahora están dispersos, y por otro lado los dólares en el mercado libre, ¿no? Y organizar un buen sistema que al principio va a tener que ser dual, con dos mercados, uno controlado, pero con un solo tipo de cambio, no como ahora que hay el dólar agro... ¿Y si no lo hiciera, doctor? Bueno, yo creo que lo que digo es lo mejor que podría hacer. Si no lo hiciera, bueno, vamos a seguir muy a los tumbos. No, pero sobre todo a mí me parece importante eso de tener un solo dólar comercial y un solo dólar libre, y organizar sobre esa base la convergencia hacia un mercado libre que se va a dar después que asuma el nuevo gobierno y anuncie buenas políticas. Si no hacen ellos, vamos a seguir cada vez más complicados como estamos andando ahora, ¿no? Ahora, yo creo que con un salto de evaluatorio, salvo que fuera para unificar el mercado comercial, el mercado oficial de hoy, por ejemplo, bueno, si se unificara en 300, como ya que se lo están pagando al agro y a otras actividades, que a todos, exportadores e importadores, se le fijara en 300 en lugar de tener todos esos tipos de cambios diferentes, eso no sería un salto de evaluatorio que desestabilice aún más la economía. Ahora, si en lugar de eso, en lugar de planear una unificación, por lo menos, del mercado comercial o mercado oficial, de la noche a la mañana, dicen, bueno, ahora hay un salto del 30 o del 60 o del 40% en el tipo de cambio, obviamente eso puede desatar un fenómeno tipo rodrigazo, ¿no? Y puede ser el punto de partida de un descontrol inflacionario mayor. Por eso, además no se pueden dar opiniones y recetas así sueltas. A mí no me gusta hacerlo y por lo tanto, salvo el tema de unificar los dos grandes tipos de cambios que hay, por un lado el oficial, por otro lado los tipos de cambios libres y tener un sistema dual bien organizado. Fuera de eso, yo prefiero no hacer ningún otro comentario. Imagino, Domingo Cabal, usted desde Estados Unidos, y a ver, con la pasión en relación al tema económico y como quiera la República Argentina, a la distancia, qué gana de estar sentado ahí en el escritorio y decir, tenemos que hacer algo, vamos a trabajar, ¿no? Imagino. No, yo la verdad que todo lo que pude hacer por el progreso de la Argentina, intenté hacerlo mientras estuve en el gobierno. Y yo no quiero ser un comentarista de la situación económica. Sí me presto cuando me consultan los precandidatos, los candidatos, a darme mi opinión sobre las ideas que ellos tienen. ¿Y si un futuro gobierno lo convoca al ministerio, lo tomaría, doctor, el ministerio de Economía? No, no me van a convocar, pero además yo no estoy en edad de estar en un ministerio. Yo sí puedo escuchar opiniones de los que van a estar manejando la política y darle mi opinión siempre constructiva como para que encuentren una solución. ¿Lo están consultando hoy? ¿Hoy lo están consultando? ¿Lo están consultando? Bueno, sí, me han consultado, me han explicado ideas que tienen y yo he tratado de ayudarlos a pensar. Pero, bueno, yo prefiero no divulgarlo porque, bueno, cada uno que me consulta, si quiere hacerlo saber, no puede decir. Yo no lo digo. Domingo Cavallo, gracias por el tiempo, doctor. Muy amable. Muy bien. Adiós, Eduardo. Gracias. Gracias.